Niño patrón, si tomamos algo, ¿quién paga? Yo, Ramón. Escuchame, si yo llego a recuperar a Mili, les compro una casa a ustedes. ¿Una casa? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Qué? ¿Qué? Si le va a venir, nos compre una casa. Ah, qué bueno. Pichoncito, otra cosa. La bailanta no está facturando como corresponde. ¿Qué importa si vamos a tener una casa? No, 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 tiene que facturar. Y dejamos escapar una oportunidad muy importante. ¿Qué oportunidad? La fiesta del Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Es la fiesta de Halloween? ¿Eh? ¿Viste la señora Luisa? Sí. Buenas, señor. Vení conmigo que yo te explico. ¡Ahí está! ¡Está llegando! ¿Eh? ¡Está llegando, está llegando! Pichoncito, ¿y si se aviva? Si se aviva, el de la idea está muerto y yo no lo conozco. Qué buen amigo eso vos, ¿eh? Hola. Hola. Pero vos sos... ¿Ah? ¡Hola! Yo tengo que ser la niña del periódico. Mira, tengo chocolate, vamos a sentarnos. ¿Chocolate? Claro, chocolate. Sí, vamos. Pero... Siéntate, vamos. ¿Qué hacen ustedes dos acá? Te quiero. Me alegra mucho que hayas venido, Milagros. Me alegro mucho, de verdad. De verdad, sí. Ah, sí, claro que sí. Ah, a propósito. Si tu nombre es Milagros, entonces te deben decir Millie. ¡Muy, qué inteligente que sos! Si me dicen Millie, también me dicen Chirusa. Te quiero, no. Sí. Sí, porque la gente es mala y comenta. Sí, sí. Hay gente que no me quiere. Te quiero. ¿Quién puede no creerte a ti que eres tan buena y tan noble y tan dulce? ¿Y cómo sabes que soy buena? Te quiero. Ah, pues, algo que aprendí de mi perro. Ah, sí. Manotas es muy inteligente, sí, claro. Hablando de manotas, ¿por qué no lo trajiste al rope? Te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vez pasada vine aquí con manotas y me echaron. ¿Por qué? Ah, porque, bueno, te quiero. Es que, tú sabes, aquí nos admiten perros, animales. ¿Y cómo te dejaron entrar a vos, entonces? Te quiero. Es que yo soy un animal salvajemente enamorado. No hablas mucho. Te quiero. Soy una mujer muy callada. Ah, eso no tengo que ver nadie. ¿Eh? ¿Ah? No, tengo que... No tiene cara de ser una mujer callada. Te quiero. Calladísima. Soy una mujer calladísima. Ni una palabra, digo. ¿Vamos ahora? No, Ramón. Dijo después de que se levante para ir al baño. Cuando vuelve la cosa. Ah, sí, sí. ¿Te acusabas? No, no, Ramón. Si se da cuenta, nos matan. Bueno. Esperemos que no sea bien. No, Ramón. ¿Me perdonas? ¿Fue ir al baño? Por favor, pida lo que quiera. Te quiero. ¿Va a pagar usted? Te quiero. Ah, sí, yo pago, claro. Claro que sí. Te quiero. Lo quiero. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Le queda linda la barba al rubio, ¿no? Grande, nana. Sonamos. ¿Qué pasó? Se avivó. Espera. No te hagas la distraída. Salió exactamente todo. Exagerada. ¿Sos? Te lo juro, yo no sabía nada. Ah, ¿me lo jurás? Muy bien. Jurámelo por chamuco. No, por chamuco no te lo puedo jurar. Por otro lado. Confesá. Me entregaste al rubio. Confesá. Sí, está bien. Pero la idea fue de Ramón. Ajá. Con que había cómplices, ¿eh? Muy bien. ¿Quién más lo sabía? Rocky. Él compró la barba. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y Lina? No, Lina no sabía nada. ¿Te pensás que se dio cuenta de algo? No. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿De qué me tenía que dar cuenta? ¿Se puede saber? Que el de Bárbara al rubio. Ay, ¿el patróncito? Ay, pero qué top que le queda la barba. Perdón. ¿Cómo el patróncito? Sí, esta. Traidora que me guste. Pará, pará. Yo lo hice por tu bien. Silence. ¿Y eso? Ah, que no sabés idiomas. Qué bruta que sos. Silence. Silencio en inglés. Ay, eso es un rojo. ¡Chito! ¿Qué es eso? Ay, Chito, nena. Callate en italiano. Chito, Chito. Mira, querida, si querés que te perdone me vas a tener que ayudar. Pero mucho me vas a tener que ayudar. Sí, sí, sí. Por supuesto, porque... Ay, ese tarado hay que darles un merecido por tomarme por estúpida. Un momentito, un momentito. Que la única persona que le puede decir tarado al tarado del oxigenado son oídos. Además, a la única persona que toma con estúpidas a mí. Yo les juro que me va a venir a ver. Primero, por hacerme creerlo de la barbita. Y segundo, por hacerme pasar ese momento de miércoles con la pilaresa como se chupó, ¿no? Eh, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Pensar, pensar. Como siempre. Pensar, pensar. Vamos a pensar.